Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer polvos holly con material muy sencillo y que no son tóxicos. Son esos con los que puedes divertirse en alguna fiesta o que hemos visto en videos. Para hacer 5 colores vamos a ocupar medio kilo de maicena, recipientes donde podamos mezclar, agua y una cuchara. Vamos a verter lo que son 100 gramos de la fécula de maíz directamente sobre lo que es un vasito o una taza medidora y después lo pasaremos al recipiente que vayamos a ocupar. A continuación verteremos 10 gotitas de colorante, nosotros vamos a hacer 5 colores diferentes, por lo cual tú puedes vertir la cantidad que quieras en cada uno de ellos para que tenga un color mucho más intenso. Vamos a revolver directamente el colorante con la maicena, si observas no se va a pintar hasta que nosotros empecemos a agregar agua, pero eso nos ayudará a evitar que se hagan algún grumito alrededor. Vamos a hacer eso con todos los colores. A continuación vamos a verter 50 mililitros de agua poco a poco. Quiero que observes cómo vamos a ir revolviendo hasta que empezamos a sentir la maicena que se va endureciendo poco a poco. Nosotros vamos a buscar formar un fluido no newtoniano, para que así podamos justamente hacer estos polvos holly que te van a encantar. Una vez que las tengamos o que tú sientas que la cuchara es muy difícil moverlo, vamos a introducir nuestras manos para poder mezclar bien toda la maicena que tenemos a nuestro alrededor. Para saber que hemos tenido esa consistencia y que ya tenemos nuestro fluido no newtoniano, lo que vamos a hacer es pegar rápidamente y vamos nosotros a ver que se siente duro. Y si introducimos nuestros dedos muy suavemente vamos a ver nosotros que podemos prácticamente tenerlo. Si tú observas ya en su punto más correcto vamos a poder hacer como una bolita sólida y éste inmediatamente se va a poder hacer líquido. Esto nos ha indicado que la fórmula está en su punto exacto. Ya que la tengamos las vamos a esparcir directamente sobre una charola para que así pueda ésta secarse por 24 horas. Pasadas las 24 horas verás que se habrá fragmentado todo y podremos justamente nosotros molerlo. Te sugiero que primero lo muelas directamente a mano para poder justamente romper todos los grumitos gruesos que nosotros tengamos. Una vez que lo has molido directamente a mano podrás licuarlo directamente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta en qué momento está? Porque va a desprender esta estelita que se ve prácticamente de polvo y eso nos indicará que está en su punto correcto. Posterior a esto podrás vaciarlo en alguna bolsita y listo. Tendrás tus polvos holly directos para poder ocupar en cualquier fiesta o bien para grabar un divertido video. Espero te haya servido y puedas hacer tus polvos de colores de una manera divertida.